Música Desde el PAN y Rosa estamos siendo parte de la convocatoria de la UGEN para acompañar la octava presentación en el Congreso Nacional por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Proyecto de Intervención Voluntaria del Embarazo en un contexto particular, en un contexto donde desde muchos sectores políticos por tratarse de un año electoral no quieren hablar del tema, no se han pronunciado y desde los sectores que sí se han pronunciado, como ha sido Alberto Fernández que es precandidato a presidente por parte de Unidad Ciudadana han planteado que todavía hay tiempo para discutir el aborto que no es algo que se tiene que debatir en forma urgente cuando en realidad somos nosotras las mujeres las que históricamente venimos levantando esta demanda hace años, que estamos exigiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito porque somos nosotras, las mujeres pobres, las mujeres trabajadoras que terminamos sufriendo la clandestinidad del aborto que estamos viendo severamente afectadas por nuestra salud y desde ese lugar es que las mujeres, para las mujeres es un tema urgente que demanda de un tratamiento y un avance constante en parte en el Congreso Nacional porque las mujeres no podemos esperar más Para mí es importante luchar por esto y porque van a seguir muriendo mujeres día a día entonces para mí es muy importante estar marchando acá por la vida de mis compañeras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!